bueno mi gente estamos aquí de nuevo ahorita estaba haciendo un video de de aquí de la finca y estaba buscando el digger de sembrar para sembrar unas malangas que vamos a sembrar en esta área de aquí y como no tengo la facilidad del stand, dejé el celular encima de un tronco por allá aguantado con una piedra para que me pudiera grabar pero vamos a ver como se hace este video, no tenemos la facilidad de que alguien nos grabe porque estoy solo que sería bueno que alguien estuviera para que pudiera enfocar como grabamos la malanga y como hacemos el hoyo como se siembra la malanga, mucha gente desconoce como sembrar la malanga, piensa que con hacer un simple hoyo y poner la semilla ahí es suficiente pero no es así, ok, pero aparte de que no tengo a nadie quien me ayude a sembrar esta malanguita pues yo te voy a dar las instrucciones y se supone que te quede bien, si no pues no importa mire este lo que conocemos aquí en Puerto Rico como un digger o en inglés hand digger o un digger de mano como se diría en español y este digger de mano tiene una medida más o menos aproximada de 10 pulgadas 10 pulgadas, eso es lo que mire mi mano de la punta de los dedos yo la tengo medida, 10 pulgadas así más o menos y hasta arriba, hasta acá tendría como 12 pues nosotros vamos a hacer con este digger en la tierra vamos a hacer un hoyo donde el digger se nos vaya hasta aquí esa es la profundidad, la profundidad que tiene la boca del digger y luego vamos a poner nuestra semilla de malanga y la vamos a meter en el hoyo hasta esa profundidad y le vamos a dejar esta copa esta copa arriba y entonces ella va a venir por dentro de la tierra y nos va a germinar porque esta es la hoja la última hoja que termina que es la que sigue naciendo, esta de aquí que viene por entre medio de la planta y esta hoja va a abrir y después estas que ya están cortadas pues se van a podrir pero va a seguir echando hojas nuevas y la malanga se siembra en la profundidad del hoyo, abajo este es el nivel del hoyo, aquí va en la tieja y a esa profundidad yo la siembro y la malanga no crece para abajo la malanga crece para arriba esta es la diferencia del ñame el ñame usted lo siembra ajiva y el ñame busca para abajo siembra batata ajiva y busca para abajo la malanga usted la siembra abajo y ella busca para arriba por eso que si usted la siembra en un hoyo pequeñito cuando ella salga afuera lo que te da una malanga así la va a ver grande, la va a ver gorda pero para abajo no tiene nada más que caíces usted la siembra profunda a la profundidad del hand digger más o menos como a un pie de profundidad y cuando la malanga viene a subir arriba saca el tronco para arriba y saca lo que es el palmiño nosotros conocemos como el palmiño o el palmito sube, se sale de la tierra y crece un poco por encima de la tierra cuando ya la vemos así quiere decir que a la profundidad que la sembramos la malanga es de un pie de grande esa es la diferencia entre la malanga y los demás frutos que se dan debajo de la tierra como el ñame, la yautía, la yautía busca para abajo el ñame busca para abajo, la batata busca para abajo la yuca usted la siembre busca para abajo pero la malanga busca para arriba ok, así que hacemos un hoyo profundo ponemos la malanga siempre que yo agreglo la malanga le dejo mucha hoja jiba con la punta a picar que es la que va a seguir naciendo larga, porque si la cortamos pequeña como esta en este caso si hacemos un hoyo bien profundo y la metemos completa pues se nos puede podrir dentro del hoyo esta pues el hoyo no va a ser tan profundo porque tenemos que dejarle algo para que ella busque para salir ok, esta es malanga blanca y esta es malanga pinta ok, así que vamos a ver nuestro primer hoyo y aquí yo había repicado porque aquí el otro día estaba buscando unas carnadas para pescar ok, pero buscamos que nuestro hoyo sea lo más lo más hondo posible siempre y cuando pues las condiciones del tejeno se lo permitan porque como aquí ahora mismo tenemos senda piedra allá abajo tenemos una piedra que no nos deja seguir pero ya la sacamos ya sacamos la piedra una vez que vayamos a sembrar la semilla tenemos que usar vieja arena, basura lo que hay es que hay de dor siempre sacando las piedras y palos que estén duros para que cuando vayamos a cultivar pues esa misma piedra no nos dañen los machetes y las herramientas que usamos mira para allá viste la piedra que hay ahí ya la saqué otra vez ahí tenemos nuestro hoyo hecho y ahora vamos a sembrar no sé si por estas hojas no se vea voy a hacer como quiera un intento y aquí tenemos nuestra semilla de malanga mira donde se fue se fue hasta aquí en el hoyo mira todo lo que cogió dentro del hoyo allá adentro ahora la vamos a tapar con tierra descartando piedra y todo lo que haya que a la hora de cultivar nos dañe nuestras herramientas de cultivo sea la piqueta sea el machete casi siempre para para cultivar no sé dónde dejar el machete primero la quema cuando vayamos a cultivar esta planta va a crecer nos va a echar nuestras hojas grandes ya la malanga tiene que haber subido y estar expuesta para saber que ya creció y como la malanga es un tallo vertical es un tubérculo vertical no es como la yuca que a veces coge curvas no es como las batatas que a veces nacen dobladas por lo general la malanga se da de forma vertical crece hacia arriba y lo que echa son poquitas raíces entonces nosotros vamos a ir con el machete a vueltas redondas de lo que vamos a ver por encima de la tierra vamos a espetarle el machete cortando esas raíces para despegarla de la tierra y por todas las hojas la vamos a coger y la vamos a alar hacia arriba y se supone que salga si no pues se les calva un poquito a vueltas redondas se le hace ese procedimiento de meter a vueltas redondas aquí así cortándole las raíces a vueltas redondas cosa de que cuando haremos no se sujeta con las raíces a la tierra así que se cultiva así que seguimos con la con la otra aquí mismito al lado buscando que no haya lo que aquí mismo hay una piedra terrible sino pues lo que hacemos al lado es una piedra que está puesta no es vamos a pasar por el lado vamos a pasarle por el lado recuerde hacer el hoyo de la profundidad la profundidad que tiene nuestro Handiger si se le hace difícil porque hay mucha piedra o hay muchos obstáculos pues le busca otro lugar allá abajo no sale una piedra pero tiene la profundidad que yo deseo ahí vamos a sembrar nuestra otra nuestra otra semilla siempre que siempre que cultivamos la malanga de aquí para abajo el que está la malanga la malanga de esta era como así tenía como 8 o 9 pulgadas y siempre vamos a dejar la hoja si usted ve esto es un ojo que se va a morir esta otra es un ojo que se va a morir y la que viene por el centro es la que trae por aquí dentro ya ella va a traer la otra que es la que va a salir eso lo tenemos que dejar hacia afuera para que nos nazca y dejarle parte de lo que es lo que se come o parte del ñame como le decimos nosotros porque en esta parte de aquí en este borde de arriba ella tiene unas yemas que van a volver a germinar y va a echar aquí más hijitos y jaíces la sembramos en el fondo del hoyo ella sale se sale del hoyo y ya sabemos que tiene su malanga abajo si usted ve que la malanga echa mucho ocio mucho ocio usted viene con el machete y se los desprende cuando la malanga empieza a echar muchos hijos muchos hijos no te va a dar el ñame o lo que se come como queremos porque los hijos son parásitos que se van a alimentar todo el tiempo de la de la de la tierra de los nutrientes que puedan absorber las raíces y le van a a restar al crecimiento de lo que es la malanga por eso si vemos que yo la siembro yo quiero que me dé malanga no me dé hijo ok si yo quiero tener una siembra mayor de malanga yo dejo una o dos matas que me den muchos hijos porque eso fue lo que pasó con estas plantas que tengo aquí yo saqué esta malanga y abajo parece una mata yaotía en vez de malanga mira los hijos aquí ve hijos retollados para crecer todos estos son hijos de malanga no son yaotías son hijos de malanga mira aquí el pedazo de malanga con un hijo ve hijitos de malanga malanga no yaotía ok pero cuando yo quiero sembrar malanga pues uso lo que es el palmito y me va a dar una malanga pero si se me vuelve mucha semilla y yo no quiero semilla yo se los tengo que sacar porque eso me gesta el crecimiento de la malanga seguimos aquí sembrando esta otra malanga la sembramos la tapamos ahí ya está sembrada nuestra otra malanga y seguimos sembrando seguimos sembrando dos o tres malangas ahí le estoy dando una distancia como de un pie entre plantas y entre líneas y en este cantito aquí puedo sembrar varias malangas porque la malanga lo que ocupa espacio de la malanga es la hoja y ellas se buscan lo importante es que en la parte interna donde ella busca el alimento la malanga no echa raíces abundantes ni echa raíces que viajan por lo que a esa distancia yo pienso que las raíces de una y de la otra no se van a encontrar para competir con el alimento que pueden encontrar en la tierra así que esa distancia para mí es prudente y seguimos haciendo sacudo para que bote la pieza que se le queda pegada y no me ayudo una piedra y ahí seguido sacando si no sale doy sobre la piedra para que bote el cospe ahí tengo ahí tengo mi otro hoyo y volvemos y sembramos otra malanga y la tapamos con piezas no piedras no palos nada que nos dificulte después la cosecha ok hacemos otro hoyo aquí no salió un palo podrido ok y ahí tenemos nuestra otra malanga y yo creo que esto ha sido suficiente demostración si fijan en largo de esta malanga mire cuánto se va en el hoyo voy a sembrar echándole tierra solamente tierra solamente piedra piedra la saco de la tierra y le dejo la punta de crecimiento hacia arriba la punta de crecimiento está aquí, aquí y aquí y ahí ella va a seguir sola ya tengo cuatro malangas de sembrar suficiente para demostrar lo que yo quería y para no hacer el vídeo muy extenso hay gente que hace vídeos tutoriales de una hora de media hora y para usted enseñar algo no tiene que ser tan extenso así que yo espero haber aportado un granito de conocimiento todavía me queda tarea y lo quiero hacer sin tener que estar grabando así que recuerde de todo un poco con don carlos, denle like, compártalo con la gente que no sabe sembrar para que aprenda suscríbase a nuestro canal y comente haga lo que te quiera así que dios le bendiga, dios le guarde espero que este vídeo tutorial le haya ayudado y que usted me ayude con su like y suscribiéndose a nuestro canal para que aprenda de todo un poquito con don carlos sembrando marangas ok buenas noches dios le bendiga y se nos cuida